¿Qué vamos a hacer si el bebé que tenemos vemos que el llanto lo empieza a hacer entrecortado, que suele ser síntoma de que se está atragantando? Lo que tenemos que hacer en primer lugar es estimularle. ¿Cómo le estimulamos? En las plantas de los pies, que es la zona más sensible de su cuerpo. Si vemos que eso no funciona y no conseguimos que llore, vamos a probar zonas como el culete, la tripa, la carita. Si vemos que el color de la cara del bebé pasa de ser rojizo a coger una tonalidad azulada, nos tenemos que preocupar porque la obstrucción está siendo mucho más agresiva y tenemos que conseguir desobstruirle con otro tipo de maniobras. ¿Cómo? Cogemos el bebé, lo colocamos en nuestro antebrazo con la cabeza más baja que el culete y lo que vamos a hacer es colocar un dedito en el labio inferior para que no bloquee la boca y impida que salga el líquido que se haya tragado o el objeto que se haya tragado y por otro lado, para notar cuando cae el objeto que nos resbala por la mano. Colocamos entonces la cabeza más baja que el culete y le vamos a dar cinco golpes entre los dos hombros. Cinco golpes enérgicos con la almohadilla de la mano. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Una vez que hemos helado cinco, volteamos sobre el otro brazo y hacemos cinco compresiones en el tórax. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Volvemos a voltear. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Volteamos otra vez sobre nuestro brazo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si estamos nerviosos y no somos capaces de hacer esta maniobra en el aire, lo suyo sería que nos sentásemos y nos apoyásemos sobre la pierna para tener más superficie de sujeción. ¿Qué puede ocurrir? Que después de hacer esta maniobra, el bebé no consiga sacar el objeto o el alimento que se le ha introducido y tengamos que practicarle la reanimación cardiopulmonar. Lo vamos a notar porque aparte de que continúa con su coloración azulada, el bebé de repente pierde fuerza y se queda como lánguido. En ese momento debemos de buscar un punto a nuestra altura, véase esta mesa o en el suelo, y lo que vamos a hacer es darle cinco ventilaciones en la boca. Colocamos la cabecita mirando al techo y le ventilamos cinco veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una vez que hemos hecho las cinco ventilaciones, vamos a buscar un punto concreto para darle la reanimación cardiopulmonar. En este caso buscaremos los dos pezones y dibujaremos una hilera imaginaria en ellos. Y un dedito justo por debajo, vamos a hacer 30 compresiones en el tórax. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta. Y dos ventilaciones en la boca. Una y dos. Y continuamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Así hasta 30. Todo el tiempo seguiremos el ritmo de 30, dos, treinta a dos. Si no hemos llamado a los servicios de emergencia durante todo este proceso, ahora sería el momento de llamar. ¡Gracias!